Junto al Poder Popular, junto a los jefes de calle, junto a la UVC, apoyando estas actividades tan bonitas como lo son con los niños y niñas y adolescentes de esta hermosa parroquia, llevando alegría, brinca-brinca, inflable, tortas, golosinas, juguetes. Con el apoyo de nuestro alcalde Rafael Paredes, el cual ha cumplido con su palabra de seguir apoyando a todos nuestros jefes y jefes de calle en estas actividades recreativas como lo son los de los niños y niñas y adolescentes. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.